... Todo el pueblo de Boulogne dio el presente en este Club Unión. Vemos que todos llegan con sus paquetes deseosos de ayudar a los soldados argentinos. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, somos un grupo de amigas que una tarde conversando teníamos muchos deseos de hacer algo y no sabíamos qué. Entonces surgió esta idea. Formamos un grupo de vecinas y comenzamos a trabajar. ¿Traen de todos los vecinos todo lo que pueden? Todo lo que pueden, lo que nosotros les pedimos. Que el Arsenal nos pidió leche en polvo, chocolate para taza, no chocolatines, cigarrillos y cartas. Con mucho cariño, así se sienten acompañados. Fue lo que nos dijo el Arsenal a nosotros. ¿Todos los paquetitos, una vez que estén armados, hacia dónde se van a dirigir? Al Arsenal Esteban de Lucas. ¿Y de ahí? Y de ahí ellos dirán dónde lo van a dirigir. Al Palomar y directamente Palomar pasan a Malvinas. Hasta este momento, ustedes han tenido un mayor aporte de cartas, un mayor aporte de golosinas. ¿Qué es lo que más reciben? Golosinas, recibimos en general de todo. ¿En qué horario están ustedes en el club? El horario sería de las 17 en adelante. Es decir, que ustedes esperan a todos los vecinos de Bulón. A todos, a todos los que se quieran acercar, porque necesitamos la colaboración de todos. Porque así demostramos que existimos, que vivimos y que queremos a los soldados. Chiquitos, no empujen, chiquitos, por favor. Señora, ¿qué es lo que siente usted con este aporte? Bueno, mirá, yo creo que... Señora, ¿qué es lo que siente usted con este aporte? Todo. No tengo palabras. Estoy muy emocionada. Lo poco que podemos dar para todos nuestros soldados. Abuela, usted no se quedó tampoco en casa. Siento que todos los extendidos tenemos que estar unidos y más las madres. Una mamá joven que piensa cuando prepara un paquete. Vos sos mamá de un varoncito. Quizá uno de esos muchachos podían haber sido tus hijos. Sí, por supuesto, y creo que con mucho orgullo lo mandaría a pelear, porque como deber de cada argentina es estar allá en las Malvinas. Y creo que el pueblo acá de Bulón está reunido. Falta muchísima más gente y los esperamos a todos, a todos, para que vengan a contribuir. Con lo que sea, pienso con un paquete de cigarrillo, con una carta, porque hay que alentar, creo que a nuestros hermanos. Es el mismo cuerpo nuestro el que está peleando allá. Es un compañero. Vos sabés que cuando este mocito tenga 18 años, va a tener seguramente el orgullo de ir a las Islas Malvinas, pero en carácter de estudiante universitario. O visitando, por supuesto, o visitando. Y pienso que va a leer en los libros, como cada uno de nosotros dentro de unos años, que hemos pasado. Y que esto es historia. Y que es el pueblo argentino el que está hecho presente. Creo que todos gritemos acá, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! El lugar exacto, Independencia y Loria. El club, Club Unión. Acá están esperando su aporte para los soldados argentinos. Sonido. 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 Gracias.